Con un premio especial de Longest Drive de Natalia Ramos por la empresa Octámetro. Natalia, si anda por ahí. Ahora vamos a ir a la prevención del torneo, las categorías y los premios Netos y Gros. Tercer lugar, Neto. Otro premio para Natalia Ramos. Otro premio es Viveca Jepson. Los scores Netos para ella fueron 76, Natalia Ramos, 74, Viveca. Y la ganadora del torneo, categoría Damas, Neto, Charlene Norbert. Y el primer Neto tenía un pasaje a cualquier destino de América Latina en Estados Unidos y un certificado de suscripción anual de la República. Felicidades a las Damas, categoría C. Primero, segundo lugar, Neto, el señor Christian Van den Ambele, con 75. El primer lugar, Neto, de la categoría C. Ganadora de un pasaje a cualquier destino de América Latina en Estados Unidos. Que traiga a don Eduardo del Pozo, José Luis López. Gros, categoría C. Segundo lugar, con un puntaje de 93. José Pablo Montoya, pero yo creo que José se fue, ¿verdad? José Pablo Montoya. Boleto a Estados Unidos, cualquier destino de América Latina en Estados Unidos. Un score de 91. Federico Mora. Vamos con la categoría B. Segundo lugar, Neto, categoría B, con un score de 71. Rodolfo Sommer. Primer lugar, Neto, categoría B, Francisco Brenes. Segundo lugar, Gros, con un score de 83. Víctor Quintero. Categoría B, primer lugar, Gros, con el mismo score de 83, pero ganó el desempate. Mario Galita, boleto a cualquier parte de Estados Unidos. Estropeo. Estropeo. Agustín Ollos, segundo lugar, Neto, categoría B. Reinhard Siever, con 72, Neto, boleto American Airlines, a cualquier destino de Estados Unidos, entregado por don Eduardo del Pozo. Ahora tenemos segundo lugar, Gros. Segundo lugar, Gros, categoría de 0 a 11, Jánica, Rafael Candelón, con un score de 76. y el ganador de la categoría 0 a 11 con un score de 72 Gros, boleto de Estados Unidos con hospedaje en el hotel Juan Vélez Juan Vélez a nombre de American Airlines y hotel de Alistair Continental muchísimas gracias por hacer desde este torneo ya un clásico así que me encanta perder la participación es más tengo entendido que había como 20 o 25 de jugadores en lista de espera que no llegaron a poder jugar así que me encanta que haya tenido tan buena situación el torneo enseguida regresamos con mucho más de TV Golf el torneo es más Gracias.